por la tarde-noche, acerca de quitar del debate de la ley bases el capítulo económico. Por supuesto que este gobierno reafirma el camino hacia el déficit cero, un compromiso que es absolutamente irrenunciable, ya lo he comentado en varias oportunidades, también el Presidente y los diferentes ministros, ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar. Entendemos que esto va a facilitar y allanar definitivamente el camino para la aprobación de la ley, ya no hay razón para que se siga retrasando. Y había alguna duda, surgió alguna duda con respecto al anuncio que iba a pasar con la ley de ingresos personales, lo que se conoce popularmente como la nueva ley de ganancias, también se retira del debate, consideramos que está dentro del paquete de modificaciones en el área económica. En cuanto a la salida del Ministro Guillermo Ferraro, simplemente, bueno, el fin de semana se anunció a través de la oficina del Presidente de la Nación que, por motivos personales, en cualquier momento va a quedar formalizada la renuncia del Ministro Ferraro y efectivamente, como también se comunicó, el Presidente decidió avanzar con la fusión del área de infraestructura y que quede incorporada dentro del área del Ministerio de Economía, en virtud de seguir con nuestra coherencia de adecuar el presupuesto, los diferentes presupuestos, a la realidad que vive la Argentina. en virtud de la Nación, en virtud de la Nación, aprovecho para destacar algunas noticias que hemos tenido en materia económica. La primera quincena de enero se registró un aumento con respecto al mismo periodo, a los mismos 15 días del año anterior, se recibieron 33,5% más de turistas extranjeros, generaron para el país 312 millones de dólares y marcaron un aumento en términos de cantidad de dólares que se gastaron en el país de un 10,5%, repito, comparando la primera quincena de enero de este año versus la primera quincena de enero del año pasado. A partir del 10 de febrero, alrededor de 10.000 pymes van a poder acceder nuevamente al mercado de cambios para hacer frente a deudas de hasta 500.000 dólares y cancelarlas dentro de los próximos 3 meses, lo cual va a solucionar el problema que tenían con el pago de importaciones cerca del 80% de las pymes. También destacar que el Banco Central de la República Argentina, en los primeros 45 días de la nueva gestión, ha logrado comprar 5.800 millones de dólares y también quiero destacar que se han derogado 69 regulaciones, que por supuesto ustedes ya lo saben porque están publicadas, estas regulaciones le complicaban la vida a través de controles y cuestiones burocráticas, aparte del sector privado, solo algunas extraje como para que entiendan de qué estamos hablando, pero básicamente eran normas vinculadas a la intervención, el proceso de información de, por ejemplo, cuotas de colegios, universidades de gestión privada, la obligación de frigoríficos de informar semanalmente precios y cantidades vendidas. Por ejemplo, se modificaron normas complementarias que tenían la ley de góndolas y de abastecimiento que ya habían sido eliminadas, así que se procedió también a eliminar efectivamente esa normativa que no tenía ningún sentido. Se eliminaron regímenes informativos de precios máximos, precios cuidados y toda norma complementaria de precios justos. Se eliminó el CIFERE, que era un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos. El CIPRE, que era un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurados durante el gobierno anterior. Y otro montón de cuestiones que le complicaban sin ningún sentido la vida a los argentinos, especialmente a los que todos los días abrían su negocio y trataban de sobrevivir. Así que, bienvenido sea esto. Bueno, quedo abierto a las preguntas. Gracias. Hola, Juan Pablo Peralta, para el FMI Concierto y Diario Litoral. Con respecto al retiro del capítulo fiscal, consulto, ¿esto va a ser un ajuste más fuerte para las provincias? Aunque dijo Caputo que lo vamos a pagar todos, pero la pregunta es si va a ser para las provincias. Y una cosita más al respecto. Si el Presidente va a acceder en el tema de lo que está cuestionando la oposición, que son las facultades delegadas. A tu primera pregunta, sí. La respuesta es que sí. Claramente va a haber un ajuste mayor a las provincias. Con respecto a tu segunda pregunta, dentro del paquete fiscal, por supuesto, también se retiran las facultades delegadas en materia fiscal y previsional, que, por supuesto, son parte de este paquete, de este capítulo económico. Así que eso es lo que hasta ahora está decidido. Buen día, vocero. Fernando Ramírez, de la agencia TELAM. Hay dos actores fundamentales en este gobierno, que son el asesor presidencial, Santiago Caputo, y Federico Sturzenegger. En el caso de Caputo, participa de las reuniones de gabinete. Según algunos medios periodísticos, estuvo negociando la ley de bases en el Congreso y otro tipo de reuniones. Y Sturzenegger es uno de los mentores de estas leyes de bases y del DNU. Pero no están designados todavía. ¿Cómo se contempla esa situación? Que cumplen actividades tan importantes en el gobierno, pero no tienen todavía designación. Gracias. Bueno, efectivamente son dos asesores del Presidente y sabemos que la burocracia muchas veces hace que los tiempos no sean los que uno desea, pero entiendo que en cualquier momento van a estar designados. Te pongo como ejemplo mi caso. Yo tardé varias semanas en ser designado, así que hay que tener un poco de paciencia y acostumbrarse a la burocracia. Pero bueno, es así. Son cuestiones de tiempos administrativos. No tenés... Perfecto. Ignacio Ortelli del diario Clarín. Le quiero consultar, vocero, porque bueno, previo a esta marcha atrás que dio el gobierno el viernes, retirando el capítulo fiscal, escuchamos afirmaciones muy fuertes, tanto del Presidente como del Ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a lo que podía llegar a pasar si efectivamente esa ley no salía, sobre todo haciendo hincapié en el aspecto económico. Le quiero consultar si efectivamente ese pronóstico se está cumpliendo, es decir, si ustedes creen que fue un muy mal paso haber retirado el capítulo fiscal de ese proyecto y en todo caso, cuál es el análisis que hace el gobierno, la autocrítica respecto a la falta de timing y el error de cálculo de decir que no se negociaba nada a tener que retirar un capítulo tan importante. Gracias. Es que no hubo ni error de cálculo ni problemas de timing. Y en tal caso, el retirar el capítulo fiscal no fue una cuestión tampoco de negociación. Es simplemente que entendíamos que no podíamos seguir perdiendo el tiempo en discusiones por momentos que considerábamos que no tenían demasiado sentido más que retrasar la promulgación de la ley. Así que optamos por, bueno, si el problema está en el capítulo fiscal, quitarlo de la ley y seguir avanzando ya ahora sí entendemos sin ningún tipo de cuestionamiento hacia el resto de la ley o hacia algún otro tema que tenga que ver con esto de una discusión que no estaba avanzando. Y la verdad es que la urgencia y la necesidad para nosotros siempre fue una realidad y de hecho vos lo marcaste. Siempre nos mantuvimos en la misma posición. Mientras más rápido, mejor. Bueno, estamos en esa línea. Sacamos el capítulo fiscal porque entendemos que ahora sí estamos ya encaminados para aprobar la ley. El resto se irá resolviendo, por supuesto, como lo anunció el Ministro Caputo. Bueno, ajustando partidas que obviamente no estaban contempladas y que entendíamos, por eso habíamos mandado el paquete fiscal, que no era la mejor alternativa, pero estaba dentro de las alternativas de cómo actuar si efectivamente no se podía avanzar con el paquete económico. Y nuestro objetivo es siempre el mismo. Nuestro norte es el déficit cero que, por supuesto, tiene el sentido de terminar definitivamente con la inflación en la Argentina. Y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que eso se cumpla. Y, por supuesto, habiendo retirado el paquete fiscal, el ajuste continuará en las partidas que creamos convenientes, en algo que no es negociable tampoco, que es el déficit fiscal. Así que se ajustará todo lo que se tenga que ajustar. No tengo mucho más para decir que eso, que es lo mismo que vengo diciendo desde hace varias semanas. Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Si me permite, lo llevo a un tema fuera de la ciudad de Buenos Aires. Hay mil hectáreas incendiadas en Chubut, en el Parque Nacional Los Salerces. Quiero preguntarle si el Gobierno Nacional convalida o coincide con los dichos del Gobernador Ignacio Torres, quien ayer señaló que se trata de un hecho intencional, que está detrás de este hecho la resistencia en Central Mapuche, la RAM, los calificó de chantas también. Quiero una apreciación, si puede ser, al respecto. Y también sobre esa cuestión, qué se le puede decir también a los brigadistas que vienen reclamando por su situación laboral. Hay muchos de ellos que dicen que están por debajo sin poder cubrir la canasta básica y que tienen una situación de relación laboral que es de renovación de contratos y de no de pase a planta. Gracias. Sí, nosotros no escuchamos esas, no tenemos conocimiento de esas declaraciones. Me da la sensación que lo que dijo el Gobernador no fue que habían confirmado que hubo intencionalidad, sino que había indicios de que el incendio, el fuego, los focos pudieron ser intencionales, que de todas maneras, primero están abocados, o estamos todos abocados a que efectivamente a poder terminar con el incendio y después, en tal caso, empezar las investigaciones necesarias. Nosotros no convalidamos ni ocupaciones ilegales, ni ataques terroristas, ni ninguna otra cuestión que esté fuera de la ley. Así que, sí, efectivamente, esto termina derivando en una investigación que indique que esto fue intencional, bueno, los responsables tendrán que estar tras las rejas o extraditados en el caso de corresponder, como hicimos con el terrorista Jones Wall. Así que, me parece que es un poco prematuro para... Pero ya te digo, no escuché que el Gobernador haya confirmado que efectivamente fue intencional. Sí que tenía algunos indicios, pero no que lo haya confirmado. De todas maneras, bueno, con el transcurrir de las horas, iremos seguramente teniendo algún dato adicional. Disculpame, cuál era la... ...de su precariedad laboral, su precariedad en términos del contrato, la precariedad en términos del contrato, dicen que se le renuevan los contratos cada 3 meses y no saben si van a seguir trabajando, más teniendo en cuenta que puede haber nuevos incendios. Bueno, eso lo estaremos evaluando de acuerdo a la queja que me estás transmitiendo. Entendemos que, por supuesto, en el caso de haber precariedad laboral, entendiendo también que gente que en estos momentos le está poniendo todo a la situación, por supuesto que se irá subsanando. De acuerdo, son parte de los... Ya te digo, no confirmo ni niego lo que vos decís. Simplemente digo que la magnitud del desastre fue no solo en lo económico, sino en otro montón de cuestiones que iremos resolviendo a medida que pase el tiempo. Última pregunta. Buenos días, Pablo Gagliano, de Radio Continental. Buen día. El jueves organizaciones sociales van a ir a pedir comida y alimentos a hipermercados y supermercados. Va a haber piqueteros de diferentes organizaciones. ¿El gobierno tiene previsto intervenir ante esta situación para evitar disturbios, saqueos? ¿Van a intentar negociar antes de que se produzca esta protesta? No, bueno, a ver, nosotros obviamente son libres de hacer lo que les plazca, ¿no? Dentro de la ley y dentro del marco que nosotros venimos marcando desde comienzos. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y en tal caso, si ellos entienden que el pedido es legítimo dentro de la ley, sin cometer disturbios y sin hacer nada fuera de la ley y sin tampoco cercenar ningún derecho de un tercero, bueno, está bien que así se haga. De hecho, no hemos limitado ningún derecho ni a huelga, ni a protesta, ni a nada. Simplemente hemos pedido o apelado a que se cumpla con la ley, a que no haya disturbios y a que a nadie se lo extorsione ni se lo obligue a ir a hacer algún acto del que no tenga ganas de hacer. De hecho, la línea 134 sigue, por supuesto, vigente y recibiendo llamados en esta línea. Así que, bueno, si efectivamente lo hacen dentro de la ley, no tenemos por qué oponernos a que lo haga. Muchísimas gracias. 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 Gracias.